El otro día estaba... A mí me gusta mucho... Tengo mis ídolos argentinos. Jorge Luis Borges, por ejemplo. Gran, gran escritor. Y con todo el fenómeno que es Messi, mi ídolo es Maradona. Ya ven. ¿No? ¿Cómo es? Es un... Y otro de mis ídolos argentinos, Sandro. Sí. Y estaba yo leyendo cosas. Porque a veces me pongo a escuchar música sobre su herencia. Y que salió alguien que demandaba la herencia. Que ya le había correspondido, se la habían asignado a su esposa. Y al pobre de Sandro lo desentierran para hacerle unas pruebas. Y no era ostentoso. O sea, no tenía. Mucho. Pero los pleitos por las herencias. Aquí conozco casos donde se están peleando unos hermanos, tres hermanos. ¿Saben por cuánto? Por una herencia de 2.500 millones de dólares.